¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer a mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerco lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta, esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón ¡Vamos Vanessa! ¡Vamos Vanessa! ¡Bien Vanessa, bien! ¡Eso es Vanessa! ¡Ay, perdón Vanessa que no lo entré! ¡Ay Dios! Me voy a temarle esto Bueno, ¿cómo lo viviste? Te emocionaste, ¿no? Como lo estás viendo Como lo estás recibiendo acá de cerca Bueno, muy emocionada Sí, sí, muy fuerte todo Muy emocionada Trato de contener las lágrimas Pero estoy muy contenta Es un momento que lo estoy apreciando Y disfrutando muchísimo Es que de eso se trata, ¿eh? De disfrutar esto, ¿no? Sí, sí Que es lo más lindo, que es lo que te gusta Y lo estás viviendo Mira lo que es este estudio El público A estos artistas Todo es parte de un sueño hermoso Increíble, increíble Esto es un sueño Bueno, Soli, ¿cómo la viste? Bueno, qué bueno que lo vivas así ¡Vamos, Montemais, carajo! ¡Vamos! La verdad es que es una canción maravillosa Tenemos unos autores Y fundamentalmente Fito es Un autor que ha sabido representarnos a todos En todos los tiempos en este país Esta es una canción enormemente grande La letra dice tantas cosas lindas Y siempre es un riesgo cantarla Porque hay versiones muy fuertes Muy fuertes La original Este... Y realmente creo que tomaste un riesgo muy lindo Me encantó el final Creo que hiciste un final muy tuyo Se notó que lo disfrutaste Se notó que lo hiciste con honestidad Te felicito Ahora Lali tiene una dura tarea Porque la verdad es que todo el equipo Y quiero felicitar a todo tu equipo Esta noche ha sido una noche maravillosa Maravillosa Gracias a eso Gracias, Soler Gracias El nivel de este año es altísimo Ayer lo vimos con el Team Montaner Hoy lo vimos con el Team Lali Es altísimo No sé cómo vamos a hacer los vivos Va a ser dificilísimo esto Lali, unas palabras para Vanessa Como bien decía la Sole Esta canción Nada, uno siente mucha responsabilidad al cantarla La he tenido que cantar en alguna oportunidad Y entiendo tu emoción del final A mí me pasó igual cuando la canté Lo que hablábamos, ¿no? Más allá de lo que dice la letra Durante el recorrido de la canción Su título es Yo vengo a ofrecer mi corazón Y en el ensayo hablábamos De que cuando uno canta Cuando uno hace esto Cuando estás en el escenario Sos el ser más vulnerable que hay Estás entregado Está tu corazón real puesto ahí Así que entiendo Y agradezco también esa emoción Porque significa que lo diste de verdad Que entregaste tu corazón en serio Y eso es lo mejor que puede hacer un artista Amo tu voz Yo amo que estés dentro de este equipo Todas tus propuestas me encantan Y hoy no fue la excepción Nos regalaste un momento hermoso Solo más, Vane Vos solo más, Lali, gracias Gracias por confiar en mí Gracias por creer en mí De verdad Creo profundamente en vos No es lo más, de verdad Felicitaciones Este aplauso para Vanessa El sábado 10 de septiembre Llega el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena Vas a ver a los mejores talentos de La Voz Como nunca antes No te lo podés perder Adquirir tus entradas en MovistarArena.com.ar